Música Charlie García se animó a más, después de los dos sos sorpresa que hizo este año uno en el Coliseo y otro en el Gran Rex, ahora el ícono del rock nacional decidió extender su alcance hasta Córdoba capital, donde reside uno de sus amigos más fieles, José Palazzo. El Sobu tendrá lugar el próximo miércoles 25 de julio en la Plaza de la Música y las Entradas, que se pusieron a la venta hoy, por la plataforma Eden. Se agotaron en menos de una hora. Algo que no es de extrañar, porque es lo que viene sucediendo con los otros recitales intempestivos que dio el músico en los últimos tiempos. El dueño del oído absoluto sigue presentando La Torre de Tesla, un encuentro en donde no sólo repasa los grandes hits de su inoxidable carrera sino que suma temas de su último trabajo discográfico random, por el que fue reconocido con un tercer Gardel de oro había tenido ese mismo honor en 2002 y 2003. En un sentido discurso, después de recibir el premio de las manos de su amigo Palito Ortega, García dijo, se lo quiero dedicar a Gardel, Spinetta, Cerati, y tocó inconsciente colectivo. Charlie tiene ganas de tocar y parece dispuesto a volver con más asiduidad a los escenarios. Sin ir más lejos, la semana pasada, el crack compartió una zapada junto a otro de sus compañeros de ruta, el zorrito Bon Quintiero. Además estaban Nico Beres y Artú, Hilda Lizarazu y Fernando Samalé en un bar en Palermo.